Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Un saludo a todos los representantes de la comunidad educativa, AMPAs, estudiantes, profesorados, representantes de sindicatos, en general de toda la plataforma en defensa de la escuela pública. Lástima que no esté hoy la consejera de Educación, que tenía que estar aquí hoy como miembro del Consejo de Gobierno, en esta moción en la que vamos a tratar su reprobación. Bueno, se lo dije el otro día, ha cometido exactamente el mismo error que todos sus predecesores. Es decir que todo está bien, que no hay ningún problema en este inicio de curso. Al mismo tiempo que decía eso en sus ruedas de prensa, avanzaba y profundizaba la política de recortes. Pero la comunidad educativa representada en la plataforma en defensa de la escuela pública lleva ya muchos inicios de cursos, señor presidente. Y sabe muy bien de qué está hablando cuando plantea que en este nuevo inicio de curso nos encontramos con un inicio desastroso, caótico y chapucero. El pasado 19 de septiembre se reunió la plataforma en defensa de la escuela pública y pidió la reprobación, nos pidió a los grupos de la oposición que pidiéramos aquí en la Cámara la reprobación de la consejera de Educación y la reprobación del director general de Planificación Educativa. Y aportó muchísimas, muchísimas razones por las cuales había que pedir esta reprobación. Primero, por intentar maquillar la realidad educativa en la región de Murcia, pretendiendo ocultar el malestar y el sufrimiento de la comunidad educativa en su conjunto, faltando, por tanto, a la verdad. Evitando evidenciar los problemas existentes en la educación regional y faltando al reconocimiento en los retrasos de adjudicación del profesorado. Hay muchos profesores, muchas profesoras que se han incorporado 20 días más tarde del inicio de curso. No ha reconocido el mal estado de los centros educativos de la red pública. No ha reconocido el caos sembrado con las reválidas y las pruebas de diagnóstico. Y, sobre todo, no ha reconocido que con su política está profundizando los recortes. Unos recortes que este año vuelven y con más intensidad. Vuelven con una saturación de las aulas en general, con aulas con 36 alumnos en la ESO y 40 en bachillerato. Algo que no se veía desde los años 80 en la región de Murcia. Vuelven los recortes precarizando al profesorado y dificultando en extremo las condiciones en las que realiza su trabajo. Incrementando las horas lectivas, reduciendo la orientación educativa o la atención a la diversidad. Vuelven con la reducción de los desdobles en formación profesional y en bilingüe. Así como en esa multiplicación de eso que llaman aulas prefabricadas y que no son sino contenedores. Y que, además, tienen la poca vergüenza de decir que son de lujo. Vuelven con los recortes en la educación de unidades en infantil, primaria, secundaria y en módulos de formación profesional. Eso sí, en la red pública. Mientras, las amplían. Amplían los conciertos en la red concertada y, además, subvencionan, señor presidente, la formación profesional en centros privados. De manera directa o de manera indirecta. Recortan en la pública y subvencionan en la concertada. Además, manipulan los presupuestos regionales con recortes para no pagar más becas para libros, para material escolar o para comedores escolares. Estamos todavía esperando que nos conteste la consejera qué pasó con los dos millones de euros que pusimos, además, en becas para ayudas de comedor que no se han aplicado este año. Vuelven, en definitiva, con esa desobediencia permanente a lo que aprobamos aquí, en la Asamblea Regional, democráticamente y en su empeño por aplicar de manera radical la LOMCE. Por un lado, señor presidente, ahora que está usted, se lo voy a decir. Por un lado, nos piden que vayamos y atendamos a su requerimiento del pacto educativo y, mientras tanto, están aplicando de manera radical la comunidad autónoma más radical en la aplicación de la LOMCE. Así no, señor presidente. Esta consejera es la versión regional del exministro Bert. Y, por tanto, no podemos hacer otra cosa que pedir aquí no solamente su reprobación, la reprobación del conjunto de la comunidad educativa, sino directamente, señor presidente, le pedimos que cese a su consejera de Educación, que cese a la consejera de Educación y al director general de Planificación Educativa. Fíjese, señor presidente, en otros tiempos y en otras constituciones en este país y ocurre también en otros países de la Unión Europea, la reprobación de una cámara, el Congreso o una cámara regional, supone automáticamente el cese del cargo público correspondiente. Existe, por tanto, una responsabilidad solidaria desde la Cámara, desde el Gobierno, para aceptar lo que se aprueba en la Cámara de Representación Popular. Y eso es lo que ha conseguido la señora Sánchez Mora, que desde aquí la mayoría de la comunidad educativa, de la comunidad regional, reconozca que no es una persona que esté capacitada para dirigir la educación regional. La educación regional se encuentra en una situación de depresión grave y preocupante. Y esto no es una falsa alarma, señor presidente. Voy a terminar como termina el manifiesto de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, ese manifiesto del 19 de septiembre, señor presidente, en el que se pedía la reprobación de la consejera y del director general de Planificación Educativa. La región de Murcia no merece ni más mentiras ni más incompetencia y precisa, de forma urgente, frenar el deterioro de la educación pública. Señor presidente, nos jugamos mucho y el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas no puede estar en tan malas manos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor presidente, público presente y señora consejera, allá donde quiera que esté, estamos debatiendo precisamente su reprobación, que no es otra cosa que decirle que su gestión entendemos que no la está llevando adecuadamente. Usted capitanía una empresa que se llama Consejería de Educación, con cerca de 22.000 trabajadores, más de 287.000 clientes directos que son sus alumnos y alrededor de 500.000 indirectos que son los padres de esos alumnos y un presupuesto de 1.300 millones de euros. Con esas cifras, solo superadas por otra empresa todavía más grande, que es la sanidad, su puesto no es una perita en dulce. ¿Que la nave va? Sí, los centros se abren y los profesores cobran. ¿Pero a dónde va la nave? Bueno, somos la segunda comunidad en tasa de abandono escolar con seis puntos por encima de la media nacional. Uno de cada cuatro alumnos no acaba sus estudios obligatorios. Eso es un fracaso social. Y tendría una explicación si tuviéramos un mercado laboral bollante. Pero es que resulta que para los menores de 20 años la tasa de paro es del 56%. Por lo tanto, esos menores no se van a trabajar. Se van, no sé a qué, a no hacer nada. Y son 70.000 jóvenes que no acaban, de los cuales más de la mitad, alrededor de 40.000, pues engrosan directamente las listas del paro. Ha faltado previsión en este curso a la hora de completar las plantillas. Y muchos claustros han empezado con falta de profesores. Y eso es una merma en la calidad de la educación. Y lo que le hemos dicho ya muchas veces. Muchas de las resoluciones que se votan y aprueban en esta Cámara luego no se llevan a cabo. Ustedes no las cumplen. Parece que les dirá igual, que no pasa nada. Pero sí que pasa. Sí que pasa porque ahora tenemos que hacer un pacto educativo y la condición que nosotros vamos a poner sobre la mesa es que primero, lo primero que tienen que hacer es cumplir esas resoluciones que salen de aquí, aprobadas por la Cámara y por los representantes de los murcianos. Porque si no las cumplen, ¿qué sentido tiene que nos sentemos a pactar absolutamente nada? No voy a repetirle las muchas resoluciones que no son recomendaciones, como dijo uno de sus directores generales, que salen de esta Cámara y en concreto de mi partido que usted no ha cumplido. Pero tenga en cuenta que eso es lo primero que tendrá que cumplir si quiere que lleguemos a algún tipo de acuerdo. Se le pidió también desde esta Cámara una implantación mínima de la ONCE y mi partido le mandó incluso un documento en el que le explicaba cómo cumplir la ley, porque era la preocupación que usted tenía, y al mismo tiempo implantar lo mínimo. Ignoró absolutamente ese documento. Aquí hemos sido más papistas que el Papa con la ONCE. Su partido, junto con Podemos, tumbaron el plan de prevención contra el acoso escolar que nosotros le propusimos. Hoy por hoy no tenemos nada en concreto. Y resulta que en los aireados presupuestos participativos, esta ha sido la demanda social que más apoyo ha recibido, justo la que ustedes se cargaron. Tiene muchos frentes abiertos, porque es una consejería complicada y porque usted y su equipo carecen de algo muy importante, que es capacidad de diálogo y de buscar soluciones consensuadas. Es un déficit que tienen desde que comenzó la legislatura. No basta con llenar el calendario de reuniones, con sentarse y hacerse la foto. De esas reuniones hay que salir con conclusiones y con soluciones. Y le digo algo lo más claro que puedo. No puede seguir gobernando a la comunidad educativa. Tiene que gobernar con la comunidad educativa. Tiene que gobernar con los directores de los centros. Tiene que gobernar con las asociaciones de padres, asociaciones de interinos, asociaciones de profesores, sindicatos y demás formaciones políticas. Y todos los colectivos que están implicados. Mire, señora consejera, usted no está aquí. Está el señor presidente. Yo no he venido a pedir la dimisión de su consejera. Lo que vengo a decirle es que la línea de actuación de esa consejería deja mucho que desear. Y se está equivocando. Y que tiene que cambiar esa línea política. Y usted seguramente es el que tiene que decirle a la consejera que debe cambiar. Maneja un presupuesto que es casi el 32% de todo el presupuesto de la comunidad. Y sabemos que hay mucho que pagar. Cierto. Pero la capacidad que tiene la consejera de Educación de maniobrar es mayor de la que ella misma se cree. Tiene que identificar las prioridades y los gastos superfluos. Y debemos centrarnos en lo importante. Nosotros lo tenemos claro. Usted, señora consejera, lo tiene claro. Aquí ya hay alguien que ha dicho que no se va a sentar con usted para hablar de Educación. Allá cada cual. Hoy por hoy, si no se sientan con usted, pues no sé con quién se van a sentar. Porque es el interlocutor válido para hablar de Educación. Nosotros, mi equipo y yo, sí que nos vamos a sentar a hablar con usted. Y vamos a buscar soluciones. Y le vamos a decir que es lo que entendemos por prioridad. Y eso que salga de ahí, se lo vamos a contar a los murcianos. Hemos venido a eso, a buscar soluciones y no a buscar enfrentamientos. Y ya para acabar le digo, señora consejera, donde esté, los tiempos están cambiando y en la educación no podemos perder la ola de la innovación. Súbase a ella o le pasará por encima. Muchas gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, saludar a los miembros de la comunidad educativa, a los presidentes de CEC, CONCAPA, FAMPACE, FERE, CEREMUR, miembros de la consejería que nos acompañan, distintos consejeros, señor presidente. Cuando registraron ustedes esta iniciativa, lo primero que a uno se le suscita la duda es cómo afrontarla. Se puede afrontar analizando cómo ha sido el inicio del curso, dando toda una suerte de datos interminables que favorecerían y avalarían que hemos tenido un inicio de curso modélico, que hablarían de un aumento de becas, de un aumento de becas en materia del transporte, una reducción de la natalidad, por tanto, una reducción de las aulas, pero, sin embargo, un incremento del número de profesores. Podríamos hablar de que hay más centros educativos que ya disponen de ese programa bilingüe. Podríamos hablar también de que reducimos progresivo y palotinamente nuestra tasa de abandono y de fracaso escolar. Podríamos hablar de eso. Otra opción, analizar el por qué se presenta esta reprobación y qué es lo que persigue. Y lo que persigue es una injusticia. Pero cuando alguien pretende cometer una injusticia, señorías, quien más la sufre no es el injusto, sino el que la comete. Y en este caso, señor Urralbur, es usted el que hace buena esta frase de Aristóteles, porque no hay nada peor que cometer una injusticia. Y esta mañana lo que ustedes van a hacer es eso, cometer una injusticia. Porque saben ustedes que lo que se pretende esta mañana no es un análisis sosegado sobre nuestro sistema educativo o sobre si el inicio del curso ha sido bueno o ha sido malo o ha sido regular. No. Hoy ustedes lo que pretenden es un ajusticiamiento político de la consejera de Educación, la señora Sánchez Mora. Y lo hacen parapetados bajo la Plataforma por la Educación Pública. Si es que la Plataforma por la Educación Pública son ustedes mismos los que la integran, señor Urralburu. Son ustedes mismos. Esto sería tanto como si FAES se decidiese a reprobar al señor Pedro Sánchez o si la Fundación Ideas se decidiese a reprobar al señor Rajoy o si la Fundación CEPS, esa que ustedes a lo mejor conocen menos, ya la vamos conociendo un poco más, por esos siete millones de euros de financiación ilegal de los gobiernos, esos de Irán y de Venezuela tan democráticos que les financian a ustedes, se decidiese a reprobar a la señora Soraya Sáenz de Santa María. No tiene validez y no tiene credibilidad. Y me permitirán, señores de Ciudadanos, que apele a su reflexión y a su comprensión, porque ustedes son distintos del Partido Socialista y de Podemos. Ustedes son más críticos, pero también más reflexivos. Y ustedes, y a mí me agrada, señor Molina, escucharles en la tribuna hablar de que usted no va a pedir la dimisión y que además va a participar en el Pacto por la Educación. Algunos deberían de leerse la moción que presentan, porque hablan de falta de diálogo y, sin embargo, salen a esta tribuna a decir que no van a participar en ningún pacto ni en ningún diálogo. Y otros firman la iniciativa y cuando han pasado ya tres meses, señores, tres meses, desde que en esta Asamblea aprobamos las resoluciones sobre el debate de Estado de la región, aprobadas por ustedes también, donde se comprometían a participar en un Pacto por la Educación, tres meses después, ustedes todavía no han dado ningún nombre. Esa es su voluntad de diálogo. Esa es su voluntad de acuerdo. Y ese es el retrato del Partido Socialista de la región de Murcia. Ustedes no quieren colaborar. Ustedes vienen hoy aquí a reprobar a la consejera. La reprobación no sirve para nada, dice el señor Urralburu. Por decencia debería de dimitir. Mire, a mí me han reprobado dos veces. Lo mío es una doble dimisión. El señor López Miras también ha sido reprobado dos veces. Dos veces. ¿Otra doble dimisión? ¿Dónde van a poner ustedes el límite, señor Urralburu? A este ritmo que llevan nos van a reprobar a todos los diputados del Partido Popular. Eso no es muy democrático. Se ajusta mucho al régimen que usted defiende. Pero no es muy democrático, señor Urralburu. No es muy democrático. Miren, sus argumentos caen por su propio peso. Hablan de un mandato. No, un mandato no. Nuestras funciones, las de los diputados de esta Asamblea Regional, así lo dice nuestro reglamento y nuestro estatuto de autonomía, son las de impulsar, controlar y legislar. A través de la moción impulsamos. Impulsamos. Pero no imponemos. Pero no imponemos. Porque si hiciésemos caso a todo lo que se aprueba en esta Asamblea… Por favor, vaya terminando. Voy terminando, señora presidenta. Si hacemos caso a todo lo que se aprueba en esta Asamblea, en algunos casos estaríamos incumpliendo las propias leyes, como la ALONCE, la cual yo le insto a que no incumpla. Cumplamos las leyes, no hagamos como en Badalona en el día de ayer hizo el partido morado. Y, en segundo lugar, señor Urralburgo, lo que se mandata, este Gobierno lo escucha. Este Gobierno lo cumple. Y este Gobierno tiene la mano, como la atendió, para negociar, pactar y trabajar por un pacto por la educación. Pero si de verdad queremos solucionar el problema de la educación, si de verdad queremos dialogar, ya le digo yo que la fórmula no es la reprobación. A lo mejor es que usted... Vaya terminando, señor Martínez. Termino ya, señora presidenta. A lo mejor es que usted, señor Urralburgo, lo que esconde no es el diálogo, sino sacar beneficio y, como le decía, ajusticiar políticamente a una consejera que lo está haciendo bien, como es la señora Martínez. Señor Urralburgo, pues, señor Martínez. En el turno final de los proponentes de la moción tiene la palabra la señora Ludeña. Gracias, señora presidenta. Señor Martínez, una vez más ustedes se suben a esta tribuna afeando la conducta de la sociedad civil, despreciando a las personas y el trabajo que durante muchos años vienen realizando los distintos colectivos que trabajan por la mejora de la educación en nuestra región. Le voy a dar las gracias por estar aquí a los representantes sindicales. Gracias por su trabajo, por su esfuerzo, por su compromiso y que, además, son miembros de la Plataforma por la Escuela Pública. Gracias a las asociaciones de profesores, a las asociaciones de alumnos, a las asociaciones de padres y madres que están en esa plataforma. Gracias por estar aquí y gracias por defender la educación pública en nuestra región pese a los ataques que estáis sufriendo por parte del Partido Popular. Si ustedes hubieran contado con ellos, con los representantes de la comunidad educativa y se hubieran rodeado de esas personas que llevan muchos años trabajando por la educación, otro gallo cantaría. Pero no, han optado una vez más por faltar al respeto desde esta tribuna al colectivo educativo, a la comunidad educativa y el menosprecio hacia la enseñanza en esta región. La consejera dijo el otro día, y así lo recogieron los medios de comunicación, que la falta de profesorado de los centros se debía a las bodas. ¿Usted ve esto normal? ¿Es que se casaron los cuatrocientos y pico maestros que aprobaron las oposiciones en el mes de julio, el 20 de agosto, para que se hubieran tenido que incorporar a sus centros el 5 de septiembre? ¿Es que los más de cuatro mil profesores y profesoras que faltaban en el inicio de curso en esta región se casaron este mes de agosto? ¿Ustedes creen que esas declaraciones son lógicas de una consejera que lo que tiene que hacer es velar por la educación pública en esta región? Señores del PP, esta moción de reprobación está justificada. No han escuchado a la comunidad educativa, se han sentado con esos representantes y no los han escuchado. Y estoy segura, no, segurísima, segurísima de que lo único que pretenden los representantes de toda la comunidad educativa es ayudar para sacar adelante la educación en nuestra región. Se cierran en banda, cierran aulas en los centros educativos, falta de profesorado en el inicio de cursos, recortes en la formación profesional, respeto asignaturas importantísimas para la formación de los alumnos como la música, el francés, la tecnología, infraestructuras educativas obsoletas, barracones como hoteles de lujo y desprecio por el acuerdo de las instituciones democráticas. Por supuesto que hay que cumplir la once mientras no se derogue, pero saben ustedes que en otras comunidades autónomas que no están gobernadas por ustedes se han minimizado esos efectos como se pretendía y se aprobó en esta asamblea regional y ustedes han hecho caso omiso. La consejería no es otra cosa que un escaparate de publicidad partidista con una gestión ineficaz. No lo decimos nosotros, no lo decimos aquí nosotros, lo dice la Junta de Personal Docente no Universitario. Todos los sindicatos en esta Junta de Personal están politizados, señor Martínez, AMPE, Ester, Comisiones, SIDI, UGT, CSIF, todos están politizados, que es lo que ha venido usted aquí a decir. La plataforma por la escuela pública, los sindicatos, las asociaciones de directores en este comunicado que espero que esta semana le haya llegado a la consejera. ¿Qué es lo que ustedes pretenden hacer con la educación en esta región? Eso es lo que le preguntamos desde aquí durante todo este año sin obtener respuesta. Están haciendo una gestión ineficaz y vendiendo cortillas de humo para ocultar el cierre continuo de unidades en centros públicos, el maltrato hacia los docentes interinos, la paulatina privatización de la AFP, impagos y recortes en los centros educativos, la ausencia de diálogo social, la publicación de normativas sin sentido y la falta de planificación y desmantelamiento en la educación de adultos. Díganle ustedes a la sociedad que pretenden saben los motivos de esta reprobación y es preciso frenar el deterioro de la educación pública en la región de Mundo. Por favor, vaya terminando. No podemos seguir hablando desde esta tribuna de números. Tenemos que hablar de personas, de familias, de alumnado, de profesorado y de niños y niñas que se juegan en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señora Ludeña. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? 21. ¿Abstenciones? 0. Por tanto, queda aprobada la moción. Han pedido explicación de voto los distintos grupos parlamentarios. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Gracias, señora presidenta. Puede que para algunos parezca injusta, para nosotros, por desgracia, nos parece justa esta reprobación. Creemos que tenemos razones, las he explicado desde la tribuna. Falta de cumplimiento de las resoluciones y, luego, incapacidad manifiesta para llegar a acuerdos. No basta con hacerse fotos de las reuniones que salir con soluciones y con consenso. Y lo repito, no pueden seguir gobernando a la comunidad educativa. Empiecen a gobernar con la comunidad educativa o fracasarán. Gracias. Gracias, señor Molina. Grupo parlamentario Podemos. Gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí a la reprobación porque la consejera y su director general de planificación educativa han demostrado no tener ninguna capacidad de diálogo con la comunidad educativa, con los representantes del profesorado, con los representantes de los padres, de las madres y con las asociaciones de directores y directoras de los centros públicos de la región de Murcia. Y esa reprobación implica, por tanto, la incapacidad para gobernar la educación en la región de Murcia y para poder negociar el futuro pacto por la educación en nuestra región. Gracias, señor Urralburu. Señora Ludeña. Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos votado que sí porque sobran los motivos. Es preciso frenar el deterioro de la educación pública en nuestra región y es preciso que hablemos de personas. No nos valen los números de niños y niñas y jóvenes que se juegan el futuro en la educación en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señora Ludeña. señor Martínez Muñoz. Gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Popular ha votado que no porque, a diferencia de lo que pasa en otras comunidades autónomas en su inicio de curso, como en el caso de Andalucía, no hay 11.000 personas manifestándose por un inicio de curso, ese sí, caótico. Hemos votado que no porque, a diferencia de lo que ustedes están manifestando aquí esta mañana, la consejería lo que se ha dedicado en el inicio del curso ha sido a solucionar problemas, como, por ejemplo, en Santomera. Solucionando el problema a más de 600 escolares. De eso ustedes no han dicho nada. Hemos votado que no porque nosotros sí que creemos en el pacto y en el diálogo al que agradecemos de nuevo al Grupo Ciudadanos su intención de colaborar y de trabajar en una mejor educación. Y hemos votado que no a su reprobación porque su reprobación no es a la consejera Sánchez Mora, es una reprobación a todo este grupo parlamentario. Y este grupo parlamentario defiende el inicio del curso y la gestión de la consejería de Educación y de su titular Sánchez Mora, señor Urralburo. Muchas gracias. Gracias, señor Martín el Muñoz. Muy bien, pues pasamos al...